Hola, hola, hoy les traigo esta receta que voy a preparar, se llama tukra, como ven aquí es un postre o un dulce pakistaní que se hace con pan de molde, pan este que viene cortado en paquete y nada, yo voy a preparar este que viene en una cajita, como ven aquí, que lo venden en las tiendas pakistaníes, indias y tal y vamos a ver como nos sale, tengo este paquete que dentro pone que tiene pistacho, almendras, cardamomo, azafrán colorante de alimentario y azúcar y también féculo de maíz yo creo que esto es maicena y también vamos a necesitar un litro de leche y pan de molde, unas 8 a 10 piezas de pan de molde yo voy a utilizar este que tengo aquí, que es de limbo natural y que es integral y lo que vamos a hacer es cortar los bordes lo primero que vamos a hacer es poner un litro de leche en una olla este es el contenido que viene dentro del paquete cuando esté a punto de hervir vamos a agregar todo el contenido del paquete si no pueden conseguir este postre que viene preparado, que viene con todo mixto pues ustedes pueden agregar un poco de esencia de vainilla, un poco de azafrán y azúcar al gusto cuando empiece a hervir van a agregar aproximadamente 5 cucharadas de maicena que ya deben, debe ser mezclado con un poco de leche fría y van a ir removiendo constantemente hasta que espese y luego si tienen pistacho o almendra también le pueden agregar como pueden ver ya he cortado los bordes al pan de molde y también los he cortado por la mitad y así nos queda ahora lo que vamos a hacer es poner en una sartén un poco de aceite y vamos a freír estos trozos de pan ya tenemos la sartén con el aceite que está aquí listo, caliente ahora lo que vamos a hacer es agregar el trozo de pan vamos a ir agregando cada trozo de pan y que se vayan fríos y vamos a dorar los trozos de pan por ambos lados hasta cuando los veamos dorados los retiramos en papel absorbente y ya hemos terminado bueno, para servir ponemos 5 piezas de pan en un plato de esta manera y vamos a agregar la crema que hemos preparado en la olla que debe estar tibio lo vamos a agregar encima y lo metemos a la nevera espero que les haya gustado este postre que es muy fácil y rápido como ven no olviden suscribirse si aún no lo han hecho y regalarme un like y compartir hasta la próxima pues lo vamos a dejar de ser y leregacerse si aún no lo han hecho Gracias.